Estamos con Rosa Godoy, la flamante campeona de estos 10K de Nike. Sí, así es. La verdad que muy contenta. Venía con expectativa de hacer el triunfo y la verdad que muy lindo y me salió. Tiene una muy buena marca en los 30 minutos estuvieron. Sí, bajé los 34 minutos. Pensé que se iba a correr un poco más lento, pero me sentí bien y digo, bueno, ya estoy corriendo en la punta, así que hasta la llegada. Nada más y nada menos que a Sandra Torres le arrebataste el primer puesto. Sí, sí. Hace dos fines de semana también vengo de ganar la carrera de Tinelli, que fue el sábado por la tarde y el domingo corrimos en San Nicolás, donde estaban las chicas, Sandra, todas las que habíamos corrido en Tinelli y volví a ganar. Así que vengo con una racha buena y ganadora. Se acerca el fin de año, está en el final de las carreras. Me imagino que se vuelven muy competitivas para el objetivo del año que viene. Sí, lo que es a nivel de punta, las carreras, ya digamos que este es el cierre del año, la carrera una de las más importantes también. Y ya viene el verano, las carreras de la calle y a correr y a ver cómo se da. Me imagino que estarás buscando la marca para los Juegos también. Sí, sí. Terminamos el año y ya el objetivo principal del 2008 es hacer la mínima para los 3.000 metros con obstáculos, para ver si podemos ir a los Juegos Olímpicos. Ahora te preguntamos por Darío, ¿a dónde anda? Sí, Darío lo tengo en España, a ver si llega pronto, que hace dos meses que está allá. Así que de paso quiero agradecerle que es mi entrenador, que está siempre en todo, apoyándome. Tanto vos como tu marido siempre son noticias, siempre llegan noticias de ustedes en España, batiendo algún récord, corriendo alguna carrera. Sí, así es. La verdad es que desde que llegamos a España se pudo ver un poco más lo que estábamos haciendo, ya que allá digamos que podemos hacer las temporadas realmente como son, ¿no? La temporada de cross, la temporada de pista cubierta, la temporada de pista y recién al último la temporada de ruta. Pude hacer este año eso y bueno, se vieron los récords, se vieron las marcas, así que el año próximo esperamos hacer lo mismo. De todas maneras es un nivel más de exigencia por ser Europa. Sí, sí, eso es segurísimo. En todas las competencias donde vamos, tanto a nivel europeo, atletas de todo nivel, de primer nivel mundial, siempre nos hemos encontrado con gente de primer nivel mundial, así que estamos con ellos, orgullosos de estar al lado de esa gente y bueno, mirar un poquito lo que hacen, a ver si se nos contagia eso. Por último, si querés mandar algún agradecimiento. A Fila, que está apoyándome siempre y bueno, a mi familia, a mi marido, un beso grande para ellos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.